Sí, buenos días. Bueno, por las lluvias que se enfrentaron en la mañana de hoy, tuvimos siete llamados de la comunidad informando sobre árboles caídos en diferentes sectores, árboles de grandes dimensiones y otros de menores dimensiones. En uno de ellos, un árbol que cae justo sobre un vehículo que estaba estacionado en la vía, sin presentar daños a personas. Desplazamos tres vehículos con personal y herramientas y equipos para apoyar en el despeje de las vías y poder volver a la normalidad del tránsito en estas miedas. ¿Qué se ha podido conocer también sobre el nivel del río frente a las fuertes lluvias que se registraron? Bueno, en este momento vamos a desplazar personal hacia el sector del puente de La Cabulla para mirar los niveles que van, ya que no solamente en Yopal se enfrentaron lluvias, sino también hacia el sector del Morro y esta zona del cerro, lo que incrementa el caudal y que posteriormente puede aumentar los niveles en diferentes sectores del área rural, donde hacemos el llamado de prevención a la comunidad ribereña, los sectores bajos, especialmente el sector de La Manga, Rincón de La Manga y otros de esta zona, para que estén alertas por posible creciente del río Cravo Sur en unas contadas horas que pueda ya bajar la creciente hacia este sector. ¿Qué preguntas en algunos sectores del municipio de Yopal? Bueno, tenemos conocimiento del sector del megacolegio, sin embargo no tuvimos un llamado allá, no hubo participación del Cuerpo de Bomberos, ya que esta situación fue superada por el mismo personal de estudiantes y el cuerpo docente que se encuentra laborando allí, sin mayores contratiempos o daños o afectaciones a las personas. No hemos recibido ningún otro reporte hasta el momento por la condición de lluvias. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se hacen desde el Cuerpo de Bomberos, precisamente ahora que ya se inicia la temporada de lluvias en el departamento? Bueno, las recomendaciones en cuanto a las viviendas, el tema de despejar las vigacanales, verificar que la tubería de desagüe esté permeable, que pueda correr el agua por allí y no vaya a haber taponamientos, que son los que generan normalmente las inundaciones dentro de las viviendas. En cuanto al desplazamiento por las vías, pues tener especial precaución, ya que las vías cuando se inundan pueden generar accidentes de tránsito, caídas especialmente en motocicleta porque se pierde la visual de los huecos o desniveles que puede haber y esto ocasiona lesiones a las personas que finalmente también requerirán atención por ambulancia. Entonces la precaución de conducir con prudencia o en lluvias torrenciales, es esperar un momento en una zona de menor riesgo y esperar a que esta lluvia torrencial sea superada. Son como las principales recomendaciones para esta temporada de lluvias. De acuerdo al pronóstico del INDEAM, ¿qué requerimientos realizan ustedes y cómo se prepara el cuerpo de bomberos? Bueno, nosotros para esta temporada especialmente alistamos nuestro equipo de búsqueda y rescate acuático conformado por un equipo de personas previamente entrenadas para esta labor que se compone de bote, motor fuera de borda, remos y demás elementos que se utilizan para realizar estas labores. Es habitual que personas queden atrapadas en las islas del río por alguna condición de ir en esta temporada. Se presenta la creciente y acuden al cuerpo de bomberos para que vayamos a hacer el respectivo rescate. De igual forma preparamos también motobombas, mangueras y otros elementos, motosierras que nos sirvan para la situación que se presenta, que son caídas de árboles, viviendas anegadas o viviendas inundadas, vías y demás. De esa forma nos preparamos para esta temporada. Conocimos que se había recibido también esta semana un llamado precisamente por personas que se habían quedado atrapadas en el sector del charte. Sí, efectivamente hace dos noches recibimos un llamado de la comunidad en el sector de Frente a Morichal, por donde cruza el río Charte. Un grupo de personas se habían quedado atrapadas en ese sector. Hicimos todo el alestamiento y ya cuando se iba a desplazar un grupo de rescates del sector, pues recibimos un nuevo llamado de que ya personal de la comunidad les había ayudado y habían salido de la isla donde se encontraban atrapados. Afortunadamente no pasó a mayor contratiempo ni lesiones de personas y pudieron salir antes de la llegada de bomberos. Sin embargo, estamos prestos a cualquier llamado que se llegue a presentar.